Sobre todas las cosas negativas, toda la ira, la traición y el horror, yo pongo un limitador sobre todas las cosas inapropiadas. O ellas pueden estar ahí, pero ahora entrarán en la oscuridad y permanecerán ahí. Yo ordeno a la negatividad que está en mi acache y ha estado ahí, que se vaya al asiento trasero, porque el que hoy conduce soy yo. Ya no hay razón para que se muestre porque verás, estoy a cargo de todo. Soy yo quien habla. ¿Ves lo que estés haciendo? ¿Ves lo que estás haciendo? Hay una sensación, y siempre la ha habido, de que puede que no estés a cargo de tu vida. Hablas del registro acá, chico, pero estás simplemente ahí, como una biblioteca de irradiación, de irritación, ¿verdad? Es como si no tuvieras control de nada. Y de pronto, sin embargo, te estoy diciendo que tienes control de todo, de todo. Terminémoslo. Querido Akash, bello y benévolo, tú eres yo y yo soy tú. Que toda la belleza, la alegría y la sabiduría que ha ocurrido durante miles de mis vidas, la madurez de mi alma, empiece a presentarse de maneras que me sorprendan con benevolencia. En cosas buenas, benévolas, en expectativas positivas, que mi registro acá, chico, sea la mejor cosa que me haya sucedido. Y que mi vida refleje este día y esta decisión. He hablado, yo estoy a cargo y no hemos terminado porque estamos trabajando en el ahora. Recuerdan, hay más en esto, porque también hay cosas que los perturban ahora mismo y que son muy actuales y todavía no están en el Akash. ¿Ven a dónde voy con esto? ¿Desean terminar este trabajo? Continuemos. Repiten. Querido, ser celular que soy yo, yo estoy a cargo que todas las cosas que han ocurrido en mi vida, desde mi nacimiento y hasta este mismo momento, estén advertidas. Que la memoria en mi cerebro, las mismas sinapsis que las contiene, esté advertida, que cese y desista toda cosa que esté por debajo de mi magnificencia como criatura de Dios en este planeta. No se te permite seguir reproduciendo en las grabaciones. Las grabaciones son esto, la tradición que he experimentado. El duelo, los malos sentimientos, la ira, mi naturaleza humana de baja energía, el zumbido mismo, que cesen y desistan. Yo estoy a cargo de mi memoria y cada una de mis células resuenan con mi yo superior. Yo soy parte de esto de una manera que nunca conocí antes. Estoy a cargo de todas las cosas que son yo. Yo ordeno esto de modo que pueda irme de este lugar y no tenga que acarrear esas cosas negativas de mi propio pasado que han ocurrido desde mi actual nacimiento en este planeta. Todavía no terminé. ¿Crees que puedes cambiar tu propia conciencia por medio de tu propia voluntad? Ayer te dije que no ibas a creer en esta herramienta que tienes. Estoy mostrando cómo funciona. Todavía no termino. Todavía hay más. Estoy considerando cuánto revelar que ustedes puedan ser capaces de hacer. Puedes cambiar eso que tú eres. Puedes tomar eso que crees que es tu propia naturaleza personal y empezar a trabajar con ella. Puedes trabajar con este rompecabezas de modo de dar forma a las cosas como tú quieres en lugar de cómo no quieres. Puedes cambiar el grado en que envejeces. ¿Sí? Querida estructura celular, yo estoy a cargo. El amo está hablando. Presta atención. Te ordeno ver la belleza y la benevolencia y el Dios interior en toda célula de mi cuerpo. Te ordeno que seas más resistente a la enfermedad que nunca antes. Verás, la enfermedad no puede adherirse a la luz y yo contengo más luz que nunca. Que nunca antes. Yo ordeno aquello que esté en mí y sea inapropiado que se vaya y que cambie. Que la química de mi cuerpo se muestre en los próximos días para que yo sepa que esto es real. Yo tomo el mando sobre cosas en las que nunca me dijeron que podría mandar. Quedé establecido eso. Este es el ejercicio que vamos a hacer bueno, que ya hicimos y lo puede repetir quien quiera repetirlo. Es grandioso, ¿verdad? Al pasar el tiempo nos iremos revelando más cosas y habrá algunos que escuchen esto y pongan los ojos en blanco y digan no es para mí, no. Hoy, otros esto les va a encantar y bueno, queridos todos nosotros somos tan amados como cualquiera en el planeta. El libre albedrío por amor siempre ha sido la opción disponible para todo el ser humano. No se juzga en absoluto. Así que hoy dejemos a un lado todas las culpas y todos los miedos y en unos pocos días nos vamos a empezar a sentir muy diferentes como si algo ya no pesara tanto en nosotros. Es un peso esotérico. Podríamos decir algo que no se puede explicar solo que se siente uno más libre que lo que nunca se ha sentido uno antes. Inclusive las personas te pueden notar diferente y te pueden decir oye, te veo distinto y bueno, la verdad es que como almas antiguas que estamos aprendiendo a favorecer el cambio para la humanidad estamos empezando a cambiarnos a nosotros mismos para estar y beneficiar y beneficiarnos inmediatamente porque nos vamos a sentir más livianos y vamos a empezar a ver belleza en nuestra alma muchos que no la ven pero que la tenemos. Bueno, pues muchas gracias hasta la clase soy Ajala de Sirio gracias